Saludos a todos, ya estamos de regreso a los videos de Gonzálela Cedada. Vamos a ver el video de Repáralo Tú Mismo. Hoy vamos a reparar una lavadora Maytag. La falla principal es que no llena. Prácticamente no... Se pone el inicio, ¿verdad? Pero pues no hace nada. Simplemente se... Se queda así. Prácticamente no llena. Prácticamente no llena. Prácticamente no llena. ¡Gracias! 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 He terminado este proyecto. No soy especialista en línea blanca. Simplemente es querer aprender. Hasta la próxima. ¡Gracias!